Merhaba, soy tan buena que para aquellos que suspendisteis aquel examen que hicimos sobre conceptos turcos, ¿os acordáis? Si no, lo dejo por aquí. Os voy a dar otra oportunidad porque aquí viene la segunda parte del examen de los conceptos turcos. Espero que hayáis estudiado muchísimo para este momento porque ha llegado de nuevo la hora de poneros a prueba. A vosotros desde donde me estéis viendo al otro lado de la pantalla y sobre todo a mis amigos y familiares que de nuevo les tengo que dar muchas gracias porque han aceptado participar en este pequeño reto examen. Sin saber ellos especialmente nada de Turquía. Os recuerdo un poco cómo funciona, yo voy a decir palabras que hacen referencia a cosas típicamente turcas y ellos van a tener que averiguar a lo que me refiero o, si no les queda otra, pues inventárselo a ver a qué les suena esa palabra. Participad vosotros también, así me diréis vuestros conocimientos turcos y vamos allá. El kebab es la típica comida turca, que es una flauta y está muy buena. Kebab es una comida con carne. Eso es típico en Turquía. Tiene carne, tiene lechuga, tiene salsa, me gusta mucho. Pues es una comida, sé, que venir de listilla, que en Turquía se come en plato, aunque nosotros estemos acostumbrados en el pan de pito. Pensé que era más difícil. Ha quedado claro que todo el mundo relaciona el kebab con Turquía y saben lo que es. ¿O no? Estamos de acuerdo en que el kebab es un plato de carne típico de Turquía, aunque en realidad es común en todo Medio Oriente. Existen muchísimos tipos de kebab, pero el tradicional se come sentado en un plato y con guarnición. En España, y creo que en Occidente en general, tenemos una idea errónea de lo que es el kebab auténtico, influenciados por los restaurantes turcos que tenemos aquí. Para nosotros el kebab es una adaptación del kebab auténtico convertido en comida rápida para adaptarse a las necesidades occidentales. Es una especie de hamburguesa o sándwich de carne con pan de pita y salsas diferentes. ¿Qué voy a poner a la expiración? A ver si me voy a poner. ¿Un bolter típico? ¿No sé? ¿Ella? No. ¿Una prenda de vestido? La pipa. ¿Dónde? Eh, la pipa para... No, para abajo. Narguile, Shisha, Kachimba, Juka, Pipa... Podéis llamarlo como queráis, pero todos estos nombres hacen referencia al mismo objeto, un dispositivo que se usa para fumar vapor de agua, generalmente usando un tabaco especial, que está hecho con hojas de tabaco o astillas de caña de azúcar y mezclado con miel o melaza y puede tener diferentes sabores, de manzana, de melocotón, hasta de Coca-Cola. Es muy típico que los hombres lo fumen en grupo en los cafés. No sé lo que es, pero me lo voy a inventar. ¿Qué instrumento? ¿Una prenda de vestido? ¿Qué? 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 Sí, claro. Es la... ¡Alfombra! ¿La había? No. ¿La has visto aquí? ¡Qué tramposo! Ha quedado claro que esta palabra no le resulta nada familiar a pesar de las trampas, aunque estoy segura de que si les hubiera enseñado una fotografía lo hubieran reconocido. Quizá incluso vosotros tengáis alguna en casa. Son simplemente alfombras pequeñas, artesanas, generalmente con formas geométricas y de colores, a veces usadas como alfombras para rezar y otras veces simplemente como decoración. No se fabrican solamente en Turquía, sino también en otras zonas, aunque quizá las más populares sean las de Anatolia. ¿Qué? Nassar. Nassar, espera. Nassar. Nassar. ¿También sabía yo esta palabra? Mi primer nombre propio. No, 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 no. Es Nassar. Nassar. Es que me suena un mogollón. No, 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 no. Algunos sí que hayáis adivinado esta palabra. Es el mal de ojo, que comúnmente se combate con un amuleto llamado ojo turco, porque precisamente tiene esa forma. Es una creencia compartida por todo el Mediterráneo, es decir, no es exclusiva de Turquía. Os recomiendo mi vídeo sobre este tema si os interesa profundizar un poco más. Fin del examen. Espero que os haya ido muchísimo mejor incluso que a mis invitados. Decídmelo en los comentarios. Me daréis una alegría enorme. Mira, hasta me emociona y se me va la voz. Que eso significará que de verdad sabéis un montón de cosas sobre Turquía. Y si no la sabíais, no os preocupéis porque seguro que después de este vídeo ya las habéis aprendido y en futuros exámenes vais a hacerlo mejor. Me despido ya hasta el vídeo siguiente.